Dicimos que era un ignorante que no conoce la verdad de la religión. Es por eso que lo enviamos a regreso. Pensamos que quizás así volvería al camino correcto. Pero, basándonos en el testimonio de ocho testigos que están aquí, lo considero un hereje y un ateo que no cree en Alá. En mi capacidad como Sheik, jefe del Islam, decidiré ejecutar al Sheik Masuki y a todos sus seguidores, quienes se hayan convertido en ateos. Ismael, hijo de Ali Efendi, conocido como Sheik Masuki. Me dirijo a ti y a tus seguidores. Nuestra investigación probó que ustedes son ateos. Serán castigados y se les cortará la cabeza. Serán ejecutados en la Plaza del Caballo, para que todos lo vean. Y todos sepan cuál es el castigo por ser un ateo. Esto será una lección para el pueblo. Gracias.